La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica, desde ahora, abriendo el juego, abriendo el juego. Bien, estamos de regreso con más en esta mañana, abriendo el juego, por supuesto, por Ultra 93.7, cómete el clásico con pedidos ya, delivery oficial del clásico mundial de béisbol. Bueno, vamos a repetir. Estados Unidos ya está en la gran final del clásico. Espera al ganador del día de hoy entre el equipo de Japón, que vuelve a estar en semifinal, y el conjunto de México, que por primera vez está en estas instancias. México nunca había estado en una semifinal del clásico mundial de béisbol. Mucha gente está con México. México es, me parece, el único sorpresa que hay ahora. Bueno, y Cuba. Nadie daba Cuba para meterse en semis. Los caballos negros. Nadie daba Cuba para meterse en semis, por nombres. Y ese partido va a ser a las 7 de la noche. Japón está invicto, no ha perdido, tiene 4 y 0. El equipo de México tiene 3 y 1. Viene de jugar el grupo C, el pool C. Y vamos a ver lo que pasa en el día de hoy. Donde me parece a mí que Japón debe salir favorito para ganarle al conjunto de México, independientemente de que México ha jugado un buen béisbol hasta el momento. Los dirigidos por Benjamín Gil, un histórico del béisbol mexicano. Bueno, podemos hablar de número del clásico mundial y la primera ronda, ya dado por MLB. Habla de número, porque yo lo que quiero es hablar de agencia libre. Estoy loco por hablar de agencia libre, yo. Tú quieres chismear ya. No, no, es sin chismear, es sin chismear. En Miami, 11 partidos del clásico mundial, en la primera ronda, asistieron 30.151 personas por partido. Estamos hablando de que ese estadio alberga 36.000, o sea, un éxito total. Los Marlins promediaron, los Marlins de Miami promediaron 11.000 en el año 2022. Vacío el play, vacío, porque si tú 11.000, tú nomás llevas 11.000 y te caben 36, están dejándose 25.000 y silla vacía. O sea, estamos hablando casi del triple ya de fanático con relación a los Marlins. Claro, claro. Y la franquicia, como tal, el récord de asistencia en una temporada, fue en la temporada inicial, y el récord como tal fue de 27.401 a 100 vendidos. Eso fue como el estadio fue inaugurado. Inaugurado. Ahí estaba el equipo Siguillén, que lo votaron de una vez. Sí, por Bocón. Porque se puso a hablar de más. Sí, sí. Puso a decir que él era amigo de Chávez, y ahí salió el tremendo lío. Él era amigo de Fidel. No solamente que lo votaron, que Guillén nunca ha vuelto a dirigir más. No, no les digas. Le pasaron facturas. Nunca más. Ese año lo más le firmaron a José Reyes, hicieron unos cambios y demás. En este clásico mundial, en este grupo aquí en Miami, se han vendido 295.850 asientos. Un incremento con respecto al clásico anterior, de un 81%. Y el averaje está incrementado un 8% con respecto al año 2017. La victoria de México ante Estados Unidos en Arizona, llevó 47.574 personas. Siendo un récord de asistencia para cualquier partido en primera ronda. Bueno, se queda ahí. Eso estaba lleno de mexicanos ahí. Una locura. Una locura. No se queda ahí. En cuestión de rating mundial, en Japón, la televisión oficial marcó un 44.4% de rating. Siendo el partido más visto en la historia del país. Eso es mucho decir, ¿eh? En la historia del país. Por encima de cualquier partido de una serie de Japón. De una serie mundial japonesa. Eso es la historia del béisbol. Del béisbol de Japón. Oye bien. Y los cuatro partidos de Japón en primera ronda promedieron un 42.3% de rating en el país. En Taiwán. Los cuatro partidos llevaron a 1.300 millones de personas. Así como usted lo escucha. 1.300 millones de personas. En Asia. A ver el torneo. Un 150% más que en el 2017. Según reportan los números de MLB oficiales. En Corea. Los canales que tenían colocado. Había un canal público. Un canal privado. Tuvieron un rating superior. Un 35% con respecto al año 2017. Y la mercancía. Ah mira. Aquí también sale de República Dominicana. Un 37% más que en el año 2017. Según los datos oficiales. De los canales que están pasando con los derechos. El clásico mundial. Un detallito para culminar. Absolutamente. Toda la mercancía oficial. Del clásico. En Arizona. En Tokio. Y en Miami. Y también en Taichung. Fue soldado. Y tuvo. Se tuvo que. Producir. De más. Para poder complacer. A los asistentes. A los estadios. Pero. La mercancía. Como tal. Del clásico. Supera. Por mucho. La del año 2017. Bueno. Cada vez que uno llega al play. Y camina por la esplanada del Marlins Park. Que ahí es donde está la tienda. La fila. Hay una fila afuera. Para que la gente tenga una idea. La fila no es para pagar. La fila es para entrar a comprar. Como cuando te va a la discoteca. Que hace fila larga. Así está la tienda del Marlins Park. Larga. Que cruza la esplanada. Y la gente hace la fila. Para comprar los artículos. De. Del clásico. Yo no vi mercancía nunca disponible. De dominicana. La mercancía. Pero se fue. O sea. Te digo que es el fin de semana. Que nosotros jugamos aquí. Los dominicanos. Yo. Yo te digo la verdad. Yo no creo. Independientemente de lo que ya pasó. Ya todos conocemos. Y es un tema que se va a seguir hablando de él. Que. Hay existido aquí. Una presencia tan marcada. Como la de República Dominicana. En ese trecho del fin de semana. Que jugó Dominicano. Ni los venezolanos. Ni los boricuas. Marcaron tanto el territorio. De Miami. Es que era una locura. Como Dominicano estaba aquí. La cantidad de dominicanos. Una locura. Bueno. Es tal. Que hubo un grupo de personas. Que compraron para segunda ronda. Sí. Y tuvieron que venir a Miami. Están aquí. Y aquí están vacacionando. Claro. Y van al play. A ver los juegos. De Estados Unidos. Y de. Fueron a ver de Venezuela. O sea. Bueno y te digo. Mira que aquí. Hay una comunidad enorme de venezolanos. Cuando le digo enorme. Es enorme. Es que tú pides. Diez Uber. Ocho son venezolanos. Uno es cubano. Y uno es jamaiquino. Es lo que me ha tocado a mí. Cuando tú vas a un sitio. Te atienden usualmente. O cubano. O venezolano. Esta ciudad está. Yo no sé si es un término correcto. Latinizada. Por completo. Esto es. Latino. Por completo. Aquí no hay tantos dominicanos. No lo hay. Porque. No hay los dominicanos que. Llegaron para este clásico. Obviamente. No vinieron de vacaciones. Vinieron de vacaciones. Y vinieron de ciudades como Nueva York. Lawrence. Y demás. Aquí se empiezan a sentar los cubanos. Hace décadas. Y entonces. Han ido ya pasando. Entre generaciones. Ya que hay cubanos. Que nacen aquí. Sí. Y estudian. Aquí son americanos. Cubanos. Cubano-americanos. Y ya inclusive algunos que hasta sienten por Estados Unidos. Porque fue el país que ellos. Cultura. Que culturalmente hablando. Impregnaron la cultura norteamericana. Yo me recuerdo siempre de la. De la película Scarface. Cuando uno habla de. De la historia de Cuba. Porque ahí. Tú te das cuenta. Eso fue 80. Tú te das cuenta. La cantidad de décadas que tienen los cubanos. Exiliados. Viniendo aquí a Estados Unidos. Claro. Estamos hablando de los 80. Eso hace 40 años. Imagínate tú. El que vino. En los 80. Hizo familia. Que hice caso. Ya hay generaciones. Que residen aquí. Que. No obligatoriamente. Vienen de Cuba. Sino que nacen aquí. En Estados Unidos. Vi unas declaraciones. Que dio. El amigo Stanley Javier. Con relación a. La dirigencia de Ronnie Linares. Y resaltan periódicos. Que dicen que Stanley Javier. Que Linares fue muy pasivo. O dirigiendo al equipo dominicano. Van a. Van a salir. Muchísimas declaraciones. Ahora. Me parece que Javier. Fue al programa de Héctor Cruz. A la hora del deporte. Y en ese programa. Se habló. Evidentemente. Del tema. Donde. Javier. Manifestó. Que Linares fue muy pasivo. Voy a leer exactamente. Lo que dice. Dice. Y Nelson Cruz. En el día de. El pasado sábado. Dio una declaración. Se habló por primera vez. Se mandó una declaración. Escrita de parte de Nelson. Dice. Linares fue muy pasivo. No tomó las decisiones. Le doy una cuota de responsabilidad. Por eso. Eso fue en la hora del deporte. Exactamente. Que fue. Stanley Javier. Que fue gerente general. Del clásico mundial de béisbol. En sus primeras dos versiones. En el 2006. Cuando el equipo llegó a semifinal. Y perdió de Cuba. Y en el 2009. Por cierto. Ayer me tocó entrevistar. Al Aso. Pedro Luis. Lo entrevisté. Coach de picheo. Del equipo cubano. Me enteré ayer. Investigando. Ayer a la que le entró. Farrar Nealía. ¿Le entraron la prensa? ¿O le entró? No. Lo bate americano. Oye. ¿Cómo Ronelía va a aguantar ese? Oye. Pero le dieron hasta con el cubo del agua. Oye. Eso enfrentaste a pichito. Ya va. Tú estás loco. No es lo mismo. Este hombre. No es lo mismo. Pero una salsa fue lo que le dieron. Y fulano. Y ahora. Al bate por el equipo de fulano. Y Orlani. No. Pichito. ¿Qué vas anunciado hoy? Pichito va para la Romana. Ah. Sí. Ya lo sabía. Pichito va para la Romana. Por cierto. Podemos. La Romana. La Romana. La Romana. Yo no sé qué pasó. La Romana un tema de Bad Bunny. ¿Dónde Jesús? Con el Alfa. ¿Dónde Jesús Mejía llega? Hay un tsunami. Y no obligatoriamente por Carlos Martínez. Porque se va para otro lado. Oh. Pero hay un tsunami cuando llega Jesús Mejía a los equipos. Oh. Y cambio y firma. Abrieron la cartera porque el equipo se ha quedado varios años fuera. Pero tan agresivo. El equipo más agresivo de la Agencia Libre son los toros. Aunque en el fin de semana el equipo más agresivo ha sido el equipo del ala derecha. Al que Minaya no quiere saber. Yo. Podemos decir ahora Leite tú eres un león. No lo vamos a decir. Vamos a decir Leite tú eres un torito. No. Porque ahora con gusto. Pero un Minayón. No. Un Minayón no. Que es ahí con nosotros. No se muevan.